Las principales modificaciones que tuvo, que tiene tasa de interés, es decir, antes estábamos acostumbrados que la hora 12 era sin interés. La hora 12 e incluso hubo hasta la hora 24, ¿no? Sí, ahora está. La hora 3, hora 6, 12 y 18. Son distintos tipos de tasas, eso se puede verificar en las páginas de internet de cada uno de los comercios adheridos al programa. Este programa, bueno, es un convenio entre Nación y las distintas empresas en las cuales lo han firmado y son para productos de fabricación nacional y servicios prestados en la República Argentina. Bueno, está bueno hacer hincapié en esto, porque justamente la duda nos surgió de eso, ¿no? Que vos vas a un comercio y por ahí hay determinadas prendas que no se adaptan a esta hora 12 por ser importadas, por ejemplo. Sí, hay muchísimas prendas que son importadas y, bueno, lamentablemente no entran porque ese es el convenio firmado, únicamente lo que dice hecho en Argentina. Bien. Con lo que son los electrodomésticos, por ahí tenemos la identificación, sí, de hecho en Ushuaia estamos acostumbrados por ahí a verlo, pero lo que es prenda, hay muchísimas prendas que es importadas. Claro. Entonces hay algunos que no entran y la verdad que la diferencia entre una financiación de una prenda entre la hora 12 y la financiación común es mucha la tasa. Estamos hablando casi del doble, ¿no? Claro, seguramente lo habrá visto la familia, hoy por hoy que los chicos empiezan la escuela, por ahí ir a comprar zapatillas, algún equipo deportivo, en todo este tipo de prendas que por ahí la mayoría son importadas y seguramente a la hora de ir a pagarlo se vio ahí la diferencia, ¿no? Sí, sí, más que nada en lo que son ropa de marca, la mayoría, sí, tanto como zapatillas, como indumentarias y eso es importado. Importado. Sí, trae aire de fabricación nacional, pero bueno, muchísima ropa que es de marca es fabricada en el exterior y bueno, lamentablemente no entra en este programa. Y el tema es la dificultad que tiene la gente de poder adquirir las prendas, ¿no es cierto? Hoy, si sacamos así, para que un chico empiece en la escuela, vestirlo, no solamente lo que es la canasta de escolar, ¿no es cierto? Y te sale 10 mil pesos entre las zapatillas y las zapatillas... Uno. Sí, no, 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 por supuesto, estamos hablando de uno. Una, la familia que tiene dos o tres tiene que utilizar... De acuerdo a las edades que tiene, algún chico de 7 o 8 años lo puede vestir vos, Muchas familias utilizan ahí la tarjeta, ¿no? Sí, 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 se utiliza muchísimo la tarjeta. Hoy es uno de los medios de pago en el cual se financian las familias, hoy lo vemos muy seguido en lo que son las denuncias, ¿sí? Es decir, lo que es la financiación, porque me dijeron, porque no me dijeron. Es muy importante que el consumidor aprenda a preguntar también, más allá de la obligación que tiene la empresa o el comercio de informar cuáles son las distintas formas de pago y cómo le quedaría la financiación, a la cual está adquiriendo. Es importante que el consumidor también pregunte, porque muchas veces nos encontramos, hay distintas modalidades en las tarjetas de crédito. Sí, en una nos encontramos que el comercio aplica el interés, entonces te dice el monto que te da, dividido por dos, entonces vos más o menos tenés idea de cuánto es la cuota. Pero hay otras tarjetas que tienen la modalidad de que el interés... La aplica el banco. ...te lo aplica el banco o la tarjeta era. Entonces vos ves, y a veces los vendedores, lamentablemente, están mal informados y la culpa es de la empresa. ¿Omiten este? O lo omiten sin intención o mal intencionado. No lo sé, no lo podría... Claro. Pero lo que sí tiene que preguntar realmente el consumidor es si tiene convenio para decir que tiene 12 cuotas sin interés. Es decir, si dónde lo puede verificar, dónde está, porque tenemos, bueno, el del Banco Chubut, más que nada, ahí tenemos la página del Banco Chubut donde nos tira todas las promociones que hay y muchas veces nos encontramos con locales, me ha pasado personalmente, en los cuales te dicen, no, son 12 cuotas sin interés. ¿Tenés convenio? Ah, no lo sé. Entonces lo podés decir. No podés decir que son realmente... Y no, porque las denuncias que están ingresando son por eso. Es decir, el vendedor me dijo que eran 12 cuotas sin interés y ahora me encuentro y con una tasa del 60%. El precio, y estamos hablando de una tasa bastante barata, bastante... Mazonable. Sí. Irracional para nosotros los trabajadores, ¿no? Pero, bueno, es racional para los bancos. Es decir, y estás hablando de que cada mil son 600 pesos de interés, por lo cual la cuota varía un montón entre lo que me dijo el vendedor y lo que realmente voy a pagar. Y ahí está la responsabilidad de la empresa vendedora. Está en cabeza de la empresa vendedora, pero también está, sí, este derecho de consultar, de preguntar. Porque hoy hay una variedad muy grande, también el tipo de banco que trabajan, sí hay tarjetas que tienen una tasa y hay otras que tienen otras tasas. O sea, de acuerdo a la entidad bancaria en la cual uno tiene su cuenta, es la tasa que se le aplica también. Por lo cual es interesante y es importante que el consumidor sepa todas estas cuestiones. A veces es muy difícil, vos me decís, y sí, una tasa anual, nominal anual del 18%, ¿qué es? No entiendo, qué sé yo, ¿cuánto me van a terminar cobrando? Necesito comprar estos. Claro, bueno, esta responsabilidad la tiene el comercial, de decir cuánto vas a pagar. Esto de, ah, no tengo ni idea, no, no, no va en cabeza de ellos. Pero generalmente muchos te dicen que en una cuota no tenés interés, a veces según los días, jueves, viernes y sábados, en tres cuotas no tenés interés. ¿Realmente es así? ¿No hay interés? Sí, lo que es ahora 12, sí, incluido 3, 6, 12 y 18 son de jueves a domingos. Bien. Sí, y hay productos, hay blancos, sí, lo que es cocina, lavarropas, y hay lo que estaba viendo en una modificación con los que son los celulares 4G, ellos están todos los días, de lunes a lunes. Bien. ¿Por qué? Porque están pretendiendo que cambie la tecnología. Entonces lo que están aplicando es el ahora 18, suponete en todos los días. Y bueno, las empresas mayormente de celulares están aplicando hasta 18 cuotas sin interés. No en el plan, ahora 12, sí, sino son planes especiales que dan ellos.